Bienvenidos a un capítulo más de El Nido de la Garza. Y yo quiero comenzar esta ocasión hablando de lo que es la cárcel en general. Yo siempre he pensado que no hay peor prisión que la interna, en donde uno mismo se encierra, cuando uno decide no ser lo que quiere ser, cómo quiere ser, expresar lo que necesita decir. Y de ahí para afuera miles de cárceles podemos encontrar. El día de hoy me acompaña una activista, sobre todo psicóloga de profesión, experta en ley penal, pero sobre todo una gran comunicadora para darle a conocer al mundo algo que genera muchísimo morbo por muchas razones. Que es precisamente eso, la vida al interior de las cárceles. Pero al interior no del ser humano, sino literalmente los penales, el sistema penitenciario y alguien que ha hecho de una manera muy contemporánea mucho por estas comunidades que nos enseñan el valor de la libertad, que no siempre está detrás de las rejas. Saskia, niño de Rivera, el día de hoy en El Nido de la Garza. Gracias, Saskia, por estar aquí. Felicidad de estar aquí, de verdad, qué felicidad. Y mientras hablabas pensaba, ayer estuve conviviendo con unos personas privadas de la libertad que están en el Cebarepsi, que es el psiquiátrico penal. Ajá. Sí. Y tenía una porra que dentro de muchas cosas decía, locos pero libres. Y eso es algo fuerte que dices, ¿no? Donde esa libertad interna es brutal. Sin embargo, eso no fue lo primero que a ti te llamó la atención cuando tú eliges, por ejemplo, profesionalmente a qué te vas a dedicar. ¿Por qué decides ser psicóloga? Por error. La verdad, te voy a decir, yo me fui muy mal en la escuela, muy, muy mal en la escuela. Y desafortunadamente, no sé si es solamente en la escuela en la cual yo fui preparatoria, secundaria y demás, sino en todas, les damos una carga académica a los jóvenes brutal. Donde básicamente, si no te va increíble en la escuela, si no tienes buenas calificaciones, si no te aceptan en las mejores universidades de México y del mundo, no eres nadie. Yo tengo esta imagen de tener 17 años y recibir las cartas de todas las universidades a las que apliqué. Todas. Y no entré a ninguna. Pero cuando te digo, ninguna es ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Que se gastaron todo este dinero en mi educación, en mi vida, en educarme de manera integral. Y yo no puedo entrar a ninguna universidad. Y yo sentía que no valía nada. Porque académicamente siempre fue muy mal. No sé si es porque me cuesta trabajo, la parte académica, o de plano me valió. No lo sé. Pero en ese momento dije, no valgo nada. Me acuerdo que fui al ITAM y hablé con el rector, porque en el ITAM me faltó un punto. Uno. Y hablé con el rector y le dije, es que no estás entendiendo, yo tengo que entrar aquí. Y cuando vio mis resultados y que vio que faltó un punto, me dijo, sin problema. Y me dejó entrar. ¿Qué vas a estudiar? Mi sueño siempre fue estudiar criminología. O sea, yo ya sabía, desde que tengo uso de razón, que me quiero dedicar a temas que tienen que ver con la justicia. Si tú me hubieras preguntado a los 15 años, y esto lo sé, porque hice la famosa carta con mis amigas, ya sabes que en tierras y en 10 años la vamos a sacar y todo eso. Yo decía que había trabajado en la AFI, me había entrenado en la FBI y tenía una fundación para mujeres maltratadas. O sea, esa iba a ser mi vida. Tu vida, tu futuro. Exacto. Entonces, un poco fui descartando qué era la mejor opción, dado que no podía estar donde quería. Yo quería irme a Estados Unidos a estudiar criminología, porque en ese momento en México no existía la carrera de criminología como existe hoy. Existía únicamente como maestría. Y cuando empezó a abrir, empezó a abrir como un tema de medicina forense. No necesariamente desde la perspectiva que yo quería. Yo no quería ser médica y ver cuerpos. Yo quería entender qué hay detrás de todo lo que implica la delincuencia. Entonces, entré al ITAM. ¿Cuáles eran mis opciones en el ITAM? Pues derecho. Y empecé en el ITAM a estudiar derecho y fueron los peores años de mi vida. Por mucho. ¿Cuántos años duraste? Cinco. O sea, acabaste la carrera. Me faltó un semestre. Me faltó un semestre. Y fue durísimo porque el ITAM es una gran universidad. Yo aprecio mucho haber sido parte de la comunidad ITAM. Sin embargo, es un modelo que está muy cuadrado para cierto tipo de personas. No todo el mundo es para el ITAM. Exactamente. Y esa educación no nos dan, ¿eh? Cuando crecen. Te dan, te tienes que ir a lo mejor. Tienes que ser el mejor. Tienes que sacar el mejor promedio. Tienes que ser el mejor. Pero ¿qué universidad o qué escuela es mejor para mí? Ese cuestionamiento no se lo damos a nuestros hijos. No nos los dan, no nos los dieron. Y entonces, un poco derrotada debiéndole un título a mis papás porque para ese entonces yo entré a trabajar a los 18 años. ¿Pero ellos te lo exigían? Sí, sí. Sí, definitivamente el no tener una licenciatura no era opción. En mi casa la licenciatura era cuando terminan su licenciatura ya todo lo que hagan es su problema. Pero un poco... Pero a mí me traes un título. Un papel. Un papel que diga... No, y lo agradezco porque sí creo que el estar titulada en algo te abre muchas puertas hoy en día. y yo entré a trabajar a una empresa de seguridad en el área de negociación de secuestros a los 18. Chavi titita. De pasante. Porque como me dijo mi primer jefe ¿qué tienes tú que ofrecerme a mí? Y le dije nada pero tú tienes un chingo que ofrecerme a mí. Entonces necesito que me permitas. Yo voy a la escuela y vengo aquí y estoy aquí. Y fue brutal porque aprendí el arte la magia y la brutalidad que es negociar secuestros. Y fue durísimo porque mi vida básicamente era ir al ITAM y si había secuestro estar en las casas encerradas con las familias. Pero aprendí muchísimo respecto al mundo del secuestro y ahí fue donde se me fue sembrando por primera vez como estos caminos que a veces me encanta porque yo voy a hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto yo como que nunca tuve esa visión tan clara sino que todo el tiempo fui como dándome la oportunidad de ir abriendo ciertos espacios de ir como ok, se me abrió esa oportunidad ¿está alineado lo que quiero o no está alineado? Y así he creado mi carrera. Si hoy me preguntas ¿sabes qué? ¿a dónde estás en 10 años? No tengo la menor idea. Se me antoja ser senadora del país 100% es algo que me encantaría. Se me antoja muchísimo seguir comunicando las cosas que comunico creando contenido. se me antoja ver a Reinserta Internacional 100% pero así que me digas en 10 años tengo que estar así, 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 así no tengo ni idea. ¿Pero por qué fueron los 5 peores años de tu vida en el ITAM? ¿No podías haber desde antes dicho híjole, mejor o sea, oye dejar pasar ya te ha faltado un semestre? ¿Y por qué fueron tan malos? Porque era demasiada presión académica. No podía. Es que no era que era demasiada presión no podía. Oye, pero tu mamá es psicóloga no se daba cuenta. Pero, ¿sabes qué? Hay como mucho orgullo también detrás de mi hija en el ITAM. O sea, hay una parte muy, muy de... Para unos, para otros dirían es universal, pipi. Sí, sí. Sí, también. Este, pero, pero en mi casa el que yo fuera en el ITAM era como mucho orgullo y la verdad es que no sé yo ya estaba tan balanceada también con el trabajo y me llenaba tanto mi trabajo que no no te creas que mi escuela era un tema de conversación en mi casa. Imagínate, yo negociaba secuestros, ¿me explico? Estaba en ese... No, yo no hablaba de eco 1, ideas 1, 2 y 3 en la casa, ¿no? Fíjate, negociabas secuestros y no negociabas el tuyo porque tú estabas secuestrada en una vida, en una situación académica en la que no querías estar y eso es un secuestro también. Sí, pero no tenía opción, no me habían aceptado en ningún lado, entonces estaba yo escondiendo una depresión brutal. Cuando empecé a trabajar, me acuerdo cuando dije no más, hablé con mi mamá, tenía yo como 15 kilos encima, una dermatitis, la dermatitis fue la gota que derramó el vaso, de repente mi piel brutal y el doctor me dijo esto es estrés y angustia pura y mi mamá ahí me dijo ¿qué pasa? Y le dije es que no puedo, o sea, me encierro dos semanas en la biblioteca del ITAM a estudiar para ECO 1 y saco 4, me encierro, o sea, yo veo que mis compañeros estudian 3, 4, 5 horas y yo estudio 25 horas y saco 5 y ellos sacan 8, no puedo, o sea, no estoy pudiendo y estoy muy frustrada y me dijo estás muy enfocada en tu trabajo, lo estás haciendo muy bien, yo creo que sabes lo que quieras, por favor, nada más saca un título, lo que quieras saca un título y yo me di cuenta porque ahí para este entonces ya me habían invitado a trabajar en la Policía Federal y entonces yo ya sabía para qué era buena y psicología me pareció la carrera, por eso te digo que por tonta, me pareció la carrera más fácil, o sea, vi el temario y dije esto va a estar regalado, esto va a estar regalado, lo saco en dos años, lo voy a sacar en dos años y la saqué en tres años y no la saqué en menos porque no te dejan meter más materias, pero yo trabajaba en la Policía Federal, la Ibero, que es mi alma mater, que es la verdad la escuela que siempre digo que me salvó la vida porque yo estaba bien deprimida para cuando decidí dejar el ITAM, cuando entró a la Ibero fue humanísimo, yo hablaba con mis maestros y les decía a ver, yo tengo 23 años, yo trabajo en la Policía Federal, soy directora de enlace penitenciario, mi chamba es caminar las cárceles y ver todo lo que tiene que ver con segregación de secuestradores, yo no tengo tiempo de que mis compañeritas de 18 se pongan a ver que a las 2 de la tarde vamos a hacer el trabajo grupal, o sea, me doy un balazo y me muero y los maestros, súper buena gente, el director súper buena gente, me dejaron meter carga de materias, me dejaron meter las materias que yo quería, fui avanzando como yo fui queriendo, me revalidaron algunas cosas del ITAM, o sea, la verdad es que se portó muy bien la Ibero conmigo. Fíjate cómo es importantísimo y súper interesante conocer la verdadera historia de las personas más allá de la historia que uno se imagina, porque yo hubiera pensado que tú estudiaste psicología en realidad por ayudarte con una niñez complicada en donde también se cuenta la historia de un abuso, de un abuso sexual. Ahí no lo tenía tan, la violencia sexual que yo me tocó vivir en la infancia no fue, fue algo, a ver, yo, los tiempos son bastante inciertos, no inciertos, pero los tienes bloqueados, rebuscados. Y me acuerdo que un psicólogo un día me dijo, pero cuánto duró, cuánto tiempo, le digo, es que tengo una imagen en una casa y tengo una imagen en otra casa y en una casa me salía a los 11 años y de la otra casa me salía a los 15 años. Entonces fue antes de los 11 años y antes de los 15 años también, o sea, fue como en ese periodo de tiempo porque tengo como flashbacks de varios momentos. ¿a una hora? A un, como una hora. Sí, ¿a un, ahora lo tienes bloqueado? Ah, no, una hora, una hora. No, no, cero, pero lo desbloqueé, te voy a decir, lo desbloqueé ya mucho más grande. O sea, yo lo bloqueé, esto pasa, vamos, siempre digo 12 años porque es como el punto medio de los 14 y los 8, 9 años, ¿no? Es como en esa gama que pasó, que pasó, que existía esta persona, Guillermo, en mi vida. Y Guillermo deja de existir en mi vida porque lo corren mis papás, trabajaba en mi casa, lo corren mis papás y yo lo bloqueo. O sea, deja de existir para mí eso en unos exámenes de estos, imagínate lo irónico, de orientación vocacional. Sale. Entonces, se lo informan a mi mamá y a mi papá. Sale la violencia. En estas pruebas que te hacen, este, psicométricas, psicométricas y demás, sale el tema de la violencia, hablan con mis papás y mi mamá me dice, amor, cuéntanos y yo, no hay manera que yo voy a hablar de esto ahorita. Please, olvídenlo, estoy bien. O sea, me hago que cuando quieras hablar, aquí estoy. Dije, sí, perfecto y lo volví a bloquear. A los 17 años, 18, 17, 18, empiezo a recibir mensajes en mi celular. De un, pero en eso, a ver, te estoy hablando del, no es hoy, ¿no? Que en un segundo sabes quién es quién y, ¿no? Te estoy hablando de el Nokia con el que jugábamos viborita, ya sabes, y donde la manera de comunicarnos era SMS y lo único que podía ser ver el número si no lo tenías guardado, ¿no? Yo tenía un, había un número y yo recibía mensajes de acoso. Te ves muy guapa vestida de rosa y si estaba vestida de rosa. O sea, era alguien que estabas observándote. Sí, pero para esto ya habían pasado. O sea, si ya se había acercado. Para esto ya habían pasado cinco años, digamos, de cuatro años que Guillermo ya no trabajaba. Entonces yo, a Guillermo yo no lo tenía en el panorama. O sea, como que, como que ya habían pasado unos años. Jamás ilé. Esta persona que me está acosando con la tecnología del teléfono que no existía en este momento es esta persona. No sé cómo explícarte. No, nunca lo ilé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con la violencia? O sea, ¿o con los mensajes? No. ¿Qué fue lo que pasó con tu abuso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Fue... No tengo... No tengo un recuerdo... Es complicado poder decirte porque no fue una vez. Fue en un periodo de muchos años. Entonces, era una cosa como rarísima porque era un hombre mucho más grande. Claro. ¿50? Yo... Te digo, entre 8 años y 12, 13 años que fue cuando lo corrieron. Sí, como 14 años cuando lo corrieron. En ese periodo fue una cosa de grooming terrible. Eso sí me acuerdo porque tengo como estos recuerdos. Una vez pasó por mí a casa de una amiga que tuve un sleepover con mis amigas. Una de mis mejores amigas que aún hoy es de mis amigas de la escuela. Y en vez de ir a mi casa me iba a su casa porque había una comida familiar. Y entonces a presentarme como su novia. ¿Sí? Pero entonces su mamá y su hermano ¡Ay! Nos ha hablado tantísimo de ti. Y yo me acuerdo que no me quería bajar del coche entonces vinieron por mí al coche. Y nada más yo le decía llévame a mi casa. Llévame a mi casa. Así era lo único que yo le decía no, 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 no. Ya sabes que yo te amo y tú vas a conocer a mi familia y tú... Y yo llévame a mi casa. Llévame a mi casa. O sea, era lo único que le decía y en efecto no me bajé del coche y sí me llevó a mi casa porque le dije le voy a decir a mis papás le voy a decir a mis papás pero él sabía jugar muy bien una cosa como muy perversa porque él sabía jugar muy bien era... Él era... Es corto, teníamos seguridad, ¿no? Entonces, él era como el divertido, ¿no? Así llevaba a mis amigos de pinta, tipo... Él tenía que quedarse afuera de la escuela. Entonces, cuando se iban mis amigos de pinta o cuando yo me iba con mis amigos de pinta así cargaba a la camioneta pero no nada más cómplice cargaba la camioneta con huevos llenos de harina Hacían las travesuras con ustedes Todo mundo en mi alrededor O sea, hasta la fecha el otro día me escribió un amigo de la escuela que hace años hablaba con él y me dijo ay, ¿te acuerdas del capi? No sé qué y yo, sí créeme que sí me acuerdo ya sabes, o sea, como... Era como él buena onda que nos hacía todos los paros que nos hacía ya sabes todos los desmadres Entonces, era como esta dualidad lo que hoy entiendo que sea más grooming en ese momento yo no lo entendía hoy trabajo en esto y sé lo que es Pero, ¿hasta ahí llegaba? No, fue mucho más No Ahí tuve una terapeuta que del diván y de ciertas cuestiones donde hace asevera que hubo mucho más o sea, que sí llegó a ser mucho más que abuso sexual nada más Yo lo mantengo como un tema de violencia sexual y cuando hablo de eso me refiero a violencia sexual porque fue todo ¿no? O sea, fue no es nada más el hecho de que puedan haber algunos recuerdos mucho más fuertes sino quizá el recuerdo o sea, imagínate los recuerdos más fuertes fueron una vez que estaba yo bañándome que se metió una vez esta, la de su casa Es que a veces creemos que la violencia sexual se puede medir por como ahí nada más le tocó o nada más le hizo esto o nada más esto o el otro a cada quien le impacta de manera distinta o sea, a mí el que me llevara a su casa fue como o sea, fue algo que en ese momento por cómo era la dinámica me explotó así y me acuerdo perfectamente bien de absolutamente o sea, es de los recuerdos más vividos que tengo y te puedo decir que hay un recuerdo de la regadera y un recuerdo de la cama y un recuerdo hay varios recuerdos que tengo porque fue un periodo de mucho tiempo pero lo que a mí me genera más dolor son otros que igual a ti o a cualquier otra persona le pueden generar como mucho más dolor me acuerdo que por ejemplo yo tuve mi primer novia a los 14 años y me acuerdo que yo salí del closet con mis papás así con todo el mundo pero a ella no la dejaban verme a mí y si me da risa porque ahora esa mamá de ella me escribe porque quiere que le ayude a entrar a la cárcel y es como pero bueno que le ayudes a entrar a la cárcel quiere grabar ella está en este mundo y quiere grabar ese es otro tema pero el chiste es que yo andaba con Alejandra y estaba yo perdidamente enamorada o sea realmente era como ese amor brutal pero a ella no la dejaban verme entonces ella tenía seguridad privada y una escolta que tenía se llevaba con Guillermo la única manera que nos podíamos ver era si Guillermo lo permitía o lo generaba entre ellos entonces era brutal porque entonces Guillermo me decía que bueno que es novia y no novio porque si fuera novio yo lo mataría y entonces Guillermo era mi fuente para poder ver a Alejandra porque si no no la podía ver entonces esos son los recuerdos que para mí me generan pues es que eso es el grooming hoy hay nombre hoy se entiende mucho más pero eso es lo que se conoce hoy como grooming y como violencia sexual porque a veces el acto como tal puede ser el otro día leía a una mujer que estuvo en cautiverio cuatro días y durante los cuatro días sufrió diferentes tipos de violencia sexual todo tipo pero diferente un día era una cosa otro día era otra cosa uno era uno luego cinco y yo le digo ¿qué fue lo que más te dolió? me dijo la sensación continua de no saber si iba a vivir no fue el acto como tal estaba yo en un cautiverio donde yo no sabía si iba a ser una desaparecida más porque iban a terminar con mi vida o si iba a poder salir a superar esto entonces el acto como tal es todo el trauma que genera ese acto ¿por qué no se lo decías a tus papás? te voy a decir yo toda la vida he estado sumamente agradecida con mi familia toda la vida y para mí decirle a mis papás en ese momento uno me daba vergüenza me daba mucha vergüenza es normal y dos como que no quería hacer sentir a mis papás como si me habían fallado porque vengo de una familia donde mis papás estuvieron al pie del cañón todo el tiempo entonces se iban a morir de la culpa claro entonces nunca me faltó nada nunca ni un abrazo ni un te amo ni un o sea yo veía a mi mamá y mi mamá estudiaba la licenciatura cuando yo iba en primaria y empacaba así maletas de comida y venía de tres a cuatro a comer con nosotros a la escuela nos llevaba comida para no comer chatarra de la cafetería y luego corría a su clase de seis a ocho ¿sabes? o sea como que entonces como le chingo a mi mamá a mi papá o sea mi papá trabajaba en Cuba de lunes a jueves venía a México y su tiempo era con nosotros no había yo nunca he sentido lo que es la carencia de la ausencia del amor nunca he sentido hambre nunca he sentido o sea tengo este recuerdo de estar en Europa a los 18 años con mis amigas y escribí un mail a mis papás diciéndole gracias o sea ya sabes es como 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 gracias porque soy la más privilegiada del mundo entonces como les les rompes esa ¿no? como rompes esa burbuja porque justo era una persona que estaba en la casa justo era una persona que ellos habían metido era jefe de escoltas entonces era como alguien que mi papá había en quien confiaba en alguien que mi papá se equivocó en confiar en ¿no? que también decirse equivocó es relativo hoy igual y piensas y dices si voy a meter a alguien a mi casa que me ayude a cuidar a mi hija le voy a hacer una volvación psicométrica ¿no? no voy a poner la vida de mi hija en las manos de cualquier persona pero pero en ese momento como que no no pude y también decirlo implicaba como hacerlo mucho más real y quizás él también no estaba lista emocionalmente para para sí pero mientras más te tardaras en decirlo el abuso continuaba y esto continuaba marcando tu vida tu psique y cómo impactaría eso en tu vida futura en tu vida sexual pero estás hablando Moni de una niña de 8 años o sea no hay manera de tener esa conciencia que hoy tienes no hay manera y menos cuando porque ahora justo mi siguiente libro tiene que ver con corrupción de menores y trata y ha sido bien interesante entrevistar a pedófilos porque justo es y trata antes este grooming que hacen en las mujeres vulnerables y en los niños es brutal porque de afuera lo ves como un acto pero implica tanto más tanto tanto más le decía yo el otro día a un tratante le decía cómo le hacías para que estas mujeres se prostituyeran por ti o sea cómo llega el punto de la mujer de decir tengo que estar aquí parada y tener 25 servicios al día porque si no no o sea cómo llegas a devaluar a una mujer hasta ese lugar donde desde afuera es please salte de ahí no puedes y creo que el entendimiento por eso creo que es importante que no es el acto es lo que implica alrededor del acto que realmente genera también ese trauma sabes que yo cuando nos conocimos y cuando ella empezó con todo este trabajo en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad tuvimos varios debates informales nos encontrábamos en una comida nos encontrábamos y yo siempre le decía a pesar de estar también en la agenda de derechos humanos hay delincuentes imperdonables y tú siempre querías encontrar la manera de ponerte en los zapatos de ese delincuente imperdonable y encontrar una posibilidad de perdón para él es decir la compasión que no la lástima siempre me he preguntado siendo tú una víctima del nivel que acabas de describir ¿por qué decides defender los derechos de esas personas que lastiman tanto la vida de tantas personas? yo creo que hay un error en el aspecto de que yo no defiendo los derechos de esas personas yo defiendo la justicia y qué bueno que me haces esa pregunta Moni porque mucha gente incluso me han llegado a decir la activista defensora de delincuentes yo no defiendo delincuentes yo creo en la justicia y defiendo la justicia lo que hoy sucede en México no es justicia y no nada más no es justicia pero si lo llevamos un poco más allá no es justo para nadie para mí el que un estado me ponga una apuesta en escena y cuando digo apuesta en escena me refiero literalmente y si no pregunté a García Luna de lo que es combatir la delincuencia en el país y garantizar mi derecho absoluto que es la vida ¿no? de la manera en que hoy lo hacen en México es una burla es verme la cara de imbécil y eso es lo que yo defiendo porque hoy la justicia en México es punitiva y es reactiva ¿qué quiere decir eso? el castigo el castigo y reacciona ante lo que ya sucedió y me vale madre lo que va a suceder mañana ¿no? hoy voy a reaccionar ante los delitos que hoy tengo de ahorita pero no me hables de prevención no me hables y no nada más eso ante un sistema que está completamente corruptido y podrido entonces tú caminas las cárceles tú caminas las cárceles de este país y hay gente en pobreza y gente adicta todas las demás personas o están en la cárcel porque de plano ya no pudieron no estar como ayer que me tocó estar con Javier Duarte Murillo Cara y toda esa banda o de plano gente que ya los agarraron integrante o sea el chapuzma ¿no? que fue como güeya perdón ya no podemos o sea ya no podemos seguir haciéndonos güeyes en este aspecto entonces sí sí creo en la compasión me gusta ser una mujer sumamente compasiva y disfruto muchísimo porque yo veo que cuando la gente siente esta necesidad de no perdonar o de ser vengativa o de odiar creo que hay demasiado que te desgasta en esas emociones pero también creo que la compasión y la empatía nos permiten ver la justicia como debería de ser y yo no digo que una persona o sea si tú eres ahorita que estoy escribiendo mi libro sobre trata y corrupción de menores yo me entrevisto a estos hombres y no los quiero libres no estoy diciendo cómo te ayudo de tanto ellos nunca van a estar libres claro y volvemos a esto de la prisión interior nunca esa no se abre jamás pero por ejemplo hablaba yo con un tratante de la merced recién lo agarraron en el 2021 me contaba todo el mundo que es la merced y todo lo que implica la trata tanto de menores como de mujeres adultas en la merced me contaba ese mundo uno yo veía a un hombre que no estudió en la secundaria que se creó en la calle en el barrio en la calle con una mentalidad que yo decía lo siento mucho lamento tanto que eso haya sido a lo que tuviste acceso y que no hayas tuvido acceso a algo más porque la capacidad de amar la capacidad de racionalizar todo eso es aprendido entonces hay gente que no tiene la oportunidad de aprenderlo no por eso son inocentes pero lo veía yo en la cárcel aparte acusado por un homicidio o sea nada que ver con lo que realmente hacía y yo decía el tener este cabrón aquí adentro ¿de qué nos sirve a todos? ¿qué nos dio la sociedad al agarrar a este ser humano y meterlo así a la cárcel? nada no hay un chavito menos con la historia de este cabrón menos en la calle hoy porque este güey está aquí en la cárcel entonces estamos jodidos estamos jodidos y luego más me enojo porque tenemos un sistema ejecutivo ¿no? y un sistema legislativo que les encanta la venganza que les encanta el punitivismo ¿no? claro porque es una forma de campaña también y aquí están en campaña pues cada año siempre y además de formas las más torpes que lo que terminan haciendo es no justicia sino injusticia injusticia ¿tú ya perdonaste a tu agresor? 100% es más me encanta o sea no lo encuentro pero no sé lo que me encantaría platicar con él idealmente detrás de las rejas ¿no? pero 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 sí yo fíjate que fue un proceso muy duro terapéutico cuando decidí empezar a trabajarlo fue cuando me di cuenta que quien me estaba mandando los mensajes era él a mí me queda clarísimo desde el primer momento que me dijiste empiezo a recibir mensajes claros dije la tiene vigilada o sea que horrible yo tenía un novio en ese momento con el cual duré ocho años y me decía que lo iba a matar y que se cuidara mucho y demás y yo decía ¿quién es esta persona? porque aparte sí me describía cómo estaba vestida y demás ¿quién es esta persona? y cuando me doy cuenta fue que creo que es una de mis mejores herramientas hoy es ese instinto que yo tengo estaba yo en el coche con Diego mi exnovio y recibí un mensaje él se iba a quedar en un tutorial de AP no sé qué madre y yo me iba a cambiar a mi camioneta y ya me iba a ir venía el chofer manejando la camioneta me bajo recibo el mensaje ya era como se te juega otra vez ¿sabes? o sea como me subo a la camioneta y el chavo que venía manejando mi camioneta le dice luego te marco cuelga y no sé cómo me volto y le digo ¿con quién hablabas? y me dice ¿qué? le digo ¿con quién estabas hablando? y me dice con Guillermo pero él como pues Guillermo y él trabajaron juntos ¿sabes? o sea como que o sea normal este hombre llevaba 20 años en mi familia y le digo a ver déjame ver tu teléfono y me da el teléfono y es el mismo nombre el mismo número que los mensajes que me estaban llegando a mí ahí es cuando me doy cuenta que esta persona es quien me está escribiendo espérate ahí todavía no digo ahí le hablo a mis papás y les digo llorando asustadísima está pasando esto porque su papá estaba en Miami en ese momento no sé qué hace mi papá como al me cambian el teléfono y como al mes de esto fue cuando yo tenía como 19 años más o menos como al mes de esto mi casa tenía unos ventanales enormes o sea los cuartos daban a unos ventanales que daban al jardín el jardín estaba conectado por la puerta principal o sea tú podías desde la puerta principal no entrar a la casa dar la vuelta y entrar directo al jardín 3 de la mañana me despierto me había quedado dormida volteo y tenía yo las cortinas estas como no de no que te sacan la luz sino como de privacidad de privacidad entonces de noche puedes perfectamente ver ciertas sombras ¿no? me despierto estoy dormida volteo y está Guillermo Parado en la ventana de mi casa no no te lo cuento y chinita me incorporo salgo corriendo entro al cuarto de mis papás mi papás yo había gritado y la perra había empezado a ladrar en el cuarto de mis papás entonces mis papás escuchan que la perra empieza a ladrar que dormía con ellas en la cama como muy agresivamente contra la ventana que estaba a unos metros de lo que estaba sucediendo entonces mi papá se levanta agarra la pistola entro yo al cuarto mi papá trae una pistola en la mano y le digo está Guillermo fuera de mi casa y me dijo sí ya vi y se sale entonces fue brutal porque dije no estás soñando es real o sea me desperté en la cama de mis papás y dormí en cama de mis papás durante tres semanas después de eso ¿sabes? y ahí fue cuando me enteré al parecer creo que sí estuvo en la cárcel Guillermo no sé porque mi papá nunca jamás volvió a hablar tu papá actuó en consecuencia pero nunca supiste cuál fue esa actuación exacto no lo mató no vieron disparos no o sea nada que ver pero me queda claro que mi papá este porque nunca jamás lo volvió a ver y nunca jamás volvió a recibir un mensaje de él hasta que tuve 26 años que me lo encontré en un Starbucks y cuando me lo encontré en el Starbucks él se dio la vuelta y se fue corriendo cuando nace ahí yo ya iba en terapia y ya lo trabajaba la última vez que lo vi en el Starbucks además 26 años la edad en la que te casaste sí justo con Manuel López San Martín con Manuel López San Martín en ese momento lo vi en el Starbucks me acuerdo que se me paralizaron horrible las piernas le hablé a mi papá y le dije está aquí en el Starbucks me dijo ¿cómo? te fue a buscar me la pongo enojado le dije no, no yo entré al Starbucks y él estaba aquí echando un café con alguien y ya se fue y entonces fue como ok ahorita lo soluciono me sacaron de ahí y ahí sí jamás volví a saber absolutamente nada nunca jamás en la vida lo he tratado buscar en redes sociales hasta que y aquí entra la parte del perdón decidí escribirle una carta yo soy tú lo sabes columnista en el Universal y cada que llegaba el 21 de noviembre que es el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil yo decía yo voy a escribir le quiero escribir una carta a él porque no tengo manera de contactarlo y de cosas que quiero decirle o sea escribiste esa columna que por cierto a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi publicada escribiste esa columna para que él la leyera para que sí y poderlo encontrar claro no poderlo encontrar pero para que él supiera o sea la carta está dirigida a él yo sé e incluso en algún punto de la columna me dirijo a él directamente ¿no? como le digo Guillermo quiero que sepas o sea como que me dirijo a él directamente a la columna y sí mi intención o sea cuando escribí esa columna dije espero que él lea esta columna Guillermo esta semana en México se conmemora el Día Internacional en contra del Abuso Sexual Infantil Guillermo por hombres como tú cobardes México está entre los países con más violencia sexual hacia menores hombres como tú que por sus inseguridades y machismos destruyen la vida de millones de niñas y niños que no tuvieron la suerte que yo de alguien que los protegiera hoy México tiene una deuda con esos niños y esas niñas que viven bajo el mismo techo que sus agresores y que no encuentran una persona para poder gritar ayuda hoy en México la apuesta legislativa y social tiene que ser para acabar con los Guillermos de las historias que hoy tantos menores desafortunadamente tienen basta de silencios ya son demasiados niños y niñas cuyos corazones están invadidos en tristeza por el silencio que predomina en este tema en la sociedad en la que vivimos porque quiero que sepa que no, no me destruyó que me hizo mucho más fuerte también me pareció un gran espacio para concientizar respecto a este tema porque creo que hoy México respecto a la violencia sexual infantil está como nunca jamás y es un tema muy tabú muy poco hablado etcétera entonces para mí fue como muy importante pero Moni nadie sabe esto me tardé cinco años en escribir esa columna todos los años decía ya va a llegar el 21 de marzo voy a escribir mi columna de eso y no me animaba 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 y no fue hasta hace dos años que me animé a escribir la columna de eso y ha sido por mucho la columna que más me ha tardado y no estoy contando los cinco años pero la empecé a escribir en octubre porque me entraba y escribía como una frase y luego y reculabas y decía ya no quiero y luego se me ocurría escribir otra cosa y me entraba y la escribía me tardé como cinco o seis semanas en poner todos esos párrafos bajo un mismo un mismo formato pero lo que sí he disfrutado desde un lugar distinto es el poder predicar con el ejemplo entonces yo siempre he pedido esta parte de decir implementemos la justicia restaurativa perdonemos trabajemos con la compasión porque también como sobreviviente hay que implementarlo para realmente sobrevivir porque si no nos quedamos victimizadas y quienes sufrimos victimizadas somos las mismas entonces el sobrevivir implica también superar y perdonar y muchas cuestiones que tienen que ver ahí psicología lógicamente pero para mí hoy sentarme enfrente de un pedófilo o un corruptor de menores o un tratante de menores o lo que sea habiendo vivido la historia que yo viví y poder llevar a cabo ese trabajo se vuelve mucho más gratificante porque quiere decir que cuando yo me paro en una conferencia y soy la vieja disruptiva que dice demos de la vuelta en la hoja perdonemos para construir para construir un mundo en paz no nada más lo digo porque mucha gente si espérate a que te pase a ti si lo ejerces si me ha pasado entonces eso eso es lo que creo que me ha dado un acerquimiento a decir predico algo y lo llevo a cabo también eso es gratificante y luego viene una etapa de tu vida que creo que pudo ser muy aleccionadora muy divertida muy entrañable muy profesional porque hicieron una buena bancuerna durante el tiempo que estuvieron juntos y fue precisamente a esos mismos 26 años que te casas con un periodista sí la verdad es que Manuel fue una etapa muy importante de mi vida uno por lo más importante que es la hija que tenemos en común este que además se tardaron en tenerla sí porque no queríamos embarazarnos tan rápido entonces cuando yo conozco a Manuel fue brutal porque pues Manuel este hombre que sabe de política que que sabe sabe como sabe mucho de política es muy encantador en sus palabras este es todo un personaje pues es divertido es divertido este con un gran sentido del humor es chistoso este entonces Manuel fue como este 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 como respirar diferente de decir hacer pareja o sea fue una gran lección de hacer pareja en la vida va mucho más allá de pues con quien te tocó estar yo llevaba 8 años con Diego y era como pues con quien me tocó estar desde los 16 hasta los 24 y y Manuel fue esta lección de decir puede haber mucho más en una pareja puede haberle complicidad puede haber compañerismo puede haber amistad puede haber muchas cosas y creo que Manuel fue eso en mi vida fue esa gran lección sí porque eso acabas de decir el término más exacto creo que que es complicidad sí han sido en muchos aspectos y en muchos tiempos cómplices muy importantes claro nos complementábamos muy bien y hacíamos muy buen equipo y eso siempre se lo voy a estar eternamente agradecida con él por 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 ello sin duda alguna y que representó para ti convertirte en mamá fue muy fue muy fuerte porque toda mi vida dije que no quería ser mamá o sea si iba a ser mamá iba a ser adoptando este porque siempre decía hay demasiados niños en el mundo que necesitan un hogar como para que estemos trayendo más y siempre siempre los o sea yo tengo una hoja firmada a los 11 años que le firmé a un tío que me dice a ver fírmale que no vas a ser mamá o sea de broma y mi tío Alejandro todavía la conserva así de tú decías que no ibas a ser mamá y yo sí incluso hasta casada no estaba 100% segura de ser de ser mamá pero pía me entró como en esta como en esta racha fíjate que Manuel y yo no iba tan bien la relación a título personal este y nos embarazamos de pie entonces fue como accidental un poco mira no accidental porque creo que que lo estábamos buscando los dos pero por las razones incorrectas no era como la manera buscaban que a través de tener un hijo su relación mejorara o regresar al punto de inicio de inicio exactamente sí como que la relación mejorara y claro tener un hijo es un segundo aire a muchísimas relaciones más a mí me fue muy bien el embarazo las hormonas del embarazo fueron brutales para mí y Manuel es un gran papá o sea tengo mucho que decir al respecto de Manuel pero una de ellas es que es un gran 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 papá y y entonces conocer a Manuel desde un lugar de esa paternidad fue fue en su momento maravilloso no y además un descargo para ti de saber porque en la vida la vida no la tenemos comprada y nunca sabemos el día de mañana qué nos puede pasar y también para una mujer que es mamá saber que si un día tú no estás o llegas a faltar sabes que la otra parte de la paternidad de tu hija o de la maternidad está en buenas manos eso es eso es eso es muy eso es muy importante y más porque mi hija estaba muy chiquita cuando yo me divorcié de Manuel ya tenía dos años entonces uno mi hija no tiene como recuerdo de su mamá y su papá juntos sí en amistad ahora viene una parte también es que tú has hecho puras cosas que nos nos mueve el piso a la gente que estamos cerca y también a ti como persona pública porque me voy a referir a esto no es lo mismo que el día de mañana tú dices bueno todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida tú rehaces tu vida Manuel rehace la suya cada quien por su lado sí muy bien pero siendo tú una persona pública habiendo estado habiendo estado casada varios años con otra persona pública muy importante en los medios y sobre todo en el medio informativo y de pronto o sea tú anuncias o ustedes anuncian su separación en el 2021 y en el 2022 tú anuncias tu relación con una mujer sí a ver ahí ahí y creo que no lo consideré y no porque tenga bueno o malo pero estamos en el país en el que estamos esto no es Holanda de donde es tu mamá o sea que tengamos otra mentalidad digo hay que decir las cosas como son ahora sí quiero decir que creo que uno de los grandes privilegios que tengo es me vale más no o sea si alguien es homofóbico si alguien le molestó o si alguien a ver a Mariel mi 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 pareja mi pareja de repente le escriben mandándole fotos de Manuel y yo a la fecha o sea antier le mandaron pero le hacen collages güey mira lo que destruiste o si será que es lesbiana realmente o si la banda es pesada yo lo sé pero a mí tengo la fortuna de que no me importa ¿sabes? ahora sí quiero aclarar una cosa porque mucha gente cuando anunciamos ese divorcio es como qué rápido los dos porque Manuel empezó con su pareja actual y yo con Mariel al mismo tiempo yo con tres meses previos y él tres meses después pero realmente fue al mismo tiempo que empezamos los dos en pareja pero lo que la gente no sabe es que ya llevamos dos años divorciados pero cuando tú decides salir en esta portada de la revista ¿quién? con Mariel haciendo público pues que tienes esta relación y que normal o sea era una publicación del Día del Amor en la revista ¿quién? no del Pride del Pride todo lo que he hecho lo he hecho desde un lugar genuino nunca por protocolo no tiene nada de malo mi relación con con Mariel y de mi sexualidad no tengo que darle explicaciones a nadie explicaciones a nadie la gran pregunta es y la gran preocupación tendría que ser porque además híjole hasta para escribir un manual porque hay tanta gente que lo necesita ¿cómo lo manejaste tú con Pia? es que los niños son maravillosos los niños no traen ningún tipo de protocolo o sea yo salir del closet y tener que explicarle a mi hija fue así el constante recuerdo de que no tengo que caer en ningún protocolo pendejo porque mi hija era como ok maestro novia ¿y qué? yo claro acabo de hacer todo este desmadre de algo que ella le da igual ¿sabes? o sea tengo unas tías que son lesbianas tengo amigas que son mamás lesbianas Pia convive con parejas heterosexuales con mamás solteras con mamás del mismo sexo con papás del mismo sexo con hombres que les gustan los hombres con mujeres que les gustan las mujeres y le valen madres madres quienes le metemos a los niños esos prejuicios somos los adultos de otras generaciones además porque lo vivimos distinto y lo único que hice fue respetar los tiempos de mi hija al entender que mamá iba a tener una pareja da igual si fuese hombre o fuese mujer yo le presenté a Mariel todo el tiempo le dije a Pia es una persona que quiero mucho es una persona que quiero mucho es una persona que quiero mucho eso era lo único que yo le decía y un día en Acapulco nadando en la alberca se volvió y me dijo oye ma ¿tú tienes novio? y le dije no mi amor tengo novia ¿quieres tu novia? le dije ¿quién que eres? me dije la Tusa se dicen Tusa me dice la Tusa y le digo sí me dice ah ok y nos pusimos a jugar no sé qué madres que estábamos y continuó la vida y continuó la vida y Pia ama a Mariel ama a la novia de Manuel ama estar allá estar acá la pasa muy bien este o sea está como muy tranquila y eso creo que es oro no me preocupo no me preocupo por Pia porque tengo mucha esperanza Moni de una que la tenemos en un ambiente muy abierto la escuela la que va el entorno en el que se se mueve Manuel es un hombre muy culto es un hombre con muchas herramientas o sea no es ni cerca ser un hombre homofóbico ni cerca ser un hombre machista ni cerca entonces estamos alineados en muchos de los valores que le estamos dando a nuestra hija y tengo mucha fe en la humanidad y que la homosexualidad o lo que sea que tenga que ver con la comunidad LGBT en un futuro no va a ser el tema que hoy es claro por supuesto que no pero sí fue inevitable que esto abriera en tu agenda en tu trabajo en tu activismo sin querer otra vía de trabajo porque a mí me tocó y además me sentí honradísima de presentar maldita entre todas las mujeres el último libro de esas que ha niño de Rivera en la Casa Lam aquí en la Ciudad de México y me di cuenta para empezar me impresionó que la Casa Lam se llenó a reventar no cabía un alfiler en esa presentación del libro estás convertida verdaderamente una rockstar de los derechos humanos y de la defensa de las personas y porque además has explicado de forma muy didáctica el tema de los derechos humanos frente a las personas privadas de la libertad pero también a las personas que deben de sentirse libres de ser quienes son como son sin necesidad de dar explicaciones y eso abre una brecha para tu comunicación también distinta Saskia y creo que has sido muy cuidadosa tú de no desviarte para allá sino decir mi chamba está acá sí a ver yo tuve una novia a los 14 años de los cuales me enamoré previamente entonces mi trabajo de salir del clocete ha sido muy duro porque siempre el cuestionamiento como de por qué complicar mi existencia si desde los 14 sabía yo quién era y yo creo que el espectro de la sexualidad es abiertísimo tú siendo una mujer heterosexual ¿qué tan heterosexual eres? no sé hasta luego adicto pero es que no es como o qué te hace a ti más heterosexual o menos heterosexual que otra mujer que se identifica como heterosexual la sexualidad es un abanico brutal de blanco al negro hay un abanico de grises brutal y hay una persona y entre todos estamos aquí pues igual este es un poquitito menos heterosexual que este es irrelevante entonces yo sí creo y espero que en un futuro la terminología LGBTI más desaparezca porque la diversidad es una cosa maravillosa entonces parte de mi de mi chamba ha sido también como el decir sí, sí me enamoré perdidamente de Diego sí me enamoré perdidamente de Manuel estoy perdidamente y estoy muy feliz en una relación lésbica creo que es un tipo de relación que me gusta muchísimo más y las posibilidades que regrese estar con un hombre pase lo que pase son absolutamente nulas pero pero dicho eso no me no quiero como encasillar mi historia pero en México porque la sociedad te obliga a encasillarte ¿no? pero ¿qué eres? pero si tuviste una novia a los 15 y luego ahorita pero tuviste dos novios en el Inter y un esposo y tuviste una hija y entonces ¿dónde te acomodamos? es como no me acomodes ¿cuál es tu necesidad de acomodarme a mí? ¿sabes? entonces algo que me ha gustado mucho desde que salí del closet es al yo sufrir el haber me salido de la norma en cuanto a la sexualidad de la cajita donde te habían metido metido claro también me encanta y ese día que presentamos el libro ¿te acuerdas que las primeras dos filas eran puras mujeres lesbianas? no, las primeras 20 25 era la comunidad lesbica y lo cual me encanta porque hay muchas mujeres que luego me escriben y me dicen yo hay mujeres casadas con hombres que me han escrito a decirme me has dado un respiro de vida ¿no? al saber que se puede y al saber que que puedo ser feliz y seguir adelante y mujeres que están saliendo al closet y que están viviendo esta experiencia es me inspiras a ser esta versión de mí y si yo puedo por quien soy inspirar en ese sentido lo haré maravillosamente y si estoy muy orgullosa y todo lo que tenga que ver con derechos LGBT y todo eso siempre lo voy a apoyar pero yo soy criminóloga yo estoy como activista de la justicia y ahí va a quedarse mi lucha y como activista de la justicia también has tenido que pagar un precio porque no estás libre estás creo que protegida por el sistema de personas defensoras de derechos humanos y eso también hace que tu libertad de movimiento tu libertad de muchas cosas pues esté limitada ¿cómo lo vives? digamos que siento más el contrato social el contrato social nos exige a todos el tener que comportarnos de cierta manera el tener que seguir ciertas reglas para poder vivir en armonía yo tengo el peso del contrato social un poco más fuerte al dedicarme a lo que me dedico en un mundo donde desafortunadamente pues hay intereses alternos lo decíamos al principio de la plática en este país la seguridad está completamente politizada y desafortunadamente quienes hoy están al frente hoy, ayer y mañana están al frente de los puestos importantes en materia de seguridad muchas veces es política y eso es algo muy delicado para el país yo hace un año más de un año me tocó afrontarme con un caso muy complejo que es el caso Tadeo el niño muerto que encontramos en Puebla y tuve un enfrentamiento con un gobernador que hoy ya no vive que se amenazó que me amenazó y que fue un enfrentamiento muy duro porque estaba yo atentando contra su reputación no es lo mismo saber que un político es de una ética impecable a uno que no el miedo de alguien que te amenaza no es lo mismo que tú me amenazas ahorita que me amenacen en la cárcel mañana las posibilidades de que tú mañana me hagas algo o que me haga alguien que llama hay que poner las perspectivas tuve esa situación pero la verdad es que el gobierno de la Ciudad de México reaccionó brutal yo no tengo más que agradecimiento al secretario de la Ciudad de México Omar García Jarfush porque ha apoyado la labor que hacemos desde Reinserta desde un principio y me ha cuidado a mí muchísimo y estoy muy muy agradecida con él desde ese lugar porque desafortunadamente tocamos talones que no gustan y no por eso hay que dejar de hacer la chamba pero de repente sí el saber que hay gente buena que te apoya está padrísimo y a mí siempre me va a sorprender que nada te amedrenta no haces más que crecer tu trabajo no haces más que meter más echar más limón en la herida e irte a la llaga más profunda hoy tienes un podcast que está siendo exitosísimo y que entiendo que estás por empezar uno que harás ya en total independencia lo cual genera a una Sasquia Niño de Rivera ya no nada más comunicadora sino productora también que creo que eso es muy importante y pues se me hace que me va a tocar terminar con algo que fue lo primero que me sorprendió de esta charla quieres ser legisladora sí mi sueño es ser senadora este creo que que hay muchos frentes que sean que hemos abierto desde el activismo hemos impactado muchísimo pero sí creo que desde el legislativo es donde podemos sembrar las bases de lo que este país necesita en materia de política pública entonces definitivamente no sé cuándo pero el ser senadora y poder llevar este conocimiento y llevar esta lucha este a al Senado de la República sería para mí un honor absoluto ¿y por qué partido? no, ninguno ¿te irías como independiente? ¿o te irías como qué o cómo? ahorita que está como hoy no tomaría una decisión de estar en el gobierno bajo ninguna circunstancia ni mucho menos en el legislativo porque no creo que haya las condiciones de libertad legislativa creo que las cosas se van a acomodar y tomaré la oportunidad de irme hacia el Senado cuando sienta que hay la libertad para hacerlo hoy por hoy yo no pertenezco a ningún partido yo no no estoy de acuerdo hoy no hay un solo partido que yo genuinamente diga ahí me iría los valores tengo personas en la política de las cuales soy muy fan Patricia Mercado es una de ellas por ejemplo y espero que en un futuro haya las condiciones para que pertenecer al legislativo de este país no sea vender tu alma al diablo y que se puedan hacer cambios reales mientras eso suceda seguiré haciendo lo que hago siendo dueña de mi propia editor de mi propia edición así que no teniendo quien me amarre en decir lo que quiero decir y veremos en lo futuro con esto Saskia siempre es un regalo platicar contigo porque a uno le recuerda lo importante que es defender tu libertad de ser tu libertad de pensar tu libertad de existir y de hacer lo que te mueve el corazón a ti desde siempre la compasión te mueve el corazón sabes perfectamente lo que es estar delante y detrás de cualquier tipo de rejas y creo que eres una lección por eso te quiero mucho muchas gracias te adoro muy muy y para mí platicar con tus padres y te agradezco mucho que hayas querido extender tus alas que son inmensas en este mismo feliz de la vida hay que decirlo tú y yo somos amigas antes y después de este espacio entonces hablar de cosas tan íntimas siempre es un privilegio hacerlo en un lugar de tanto cariño y seguridad muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias gracias a ti ¡Suscríbete al canal!